¡Adiós! 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 ¡En combate bebemos la voz! ¡Somos Cristo! ¡Libera que al cielo! ¡Con su gloria, victoria nos dio! ¡Con su gloria, victoria nos dio! ¡Que en el mundo reventen cadenas! ¡Y que el mundo se entere también! ¡Que la sangre de Cristo libera! ¡Ella es gloria, victoria y poder! ¡Ella es gloria, victoria y poder! Un nuevo tiempo inició un comando celestial ¡La maldad atacará! ¡Cristo libera está aquí! ¡Para los triunfos romper! ¡Dios no ha permitido así! ¡No hay más nada por vencir! ¡Combatientes al poder! ¡Adiós! 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 Con su gloria, victoria nos dio Creen el mundo creyente en cadenas Y que el mundo se entere tan fe Que la sangre de Cristo libera Que Dios gloria, victoria y poder Que Dios gloria, victoria y poder Que caiga el lujo del sol Que viende la adversidad Que la luz vuelva a brillar Cristo libera, llegó Principados a no creer Combatiendo la maldad Un legado crecerá De guerreros por doquier Ya llegó el tiempo final Y cubierta en nuestro amor Para que sea el Señor Cristo libera hasta ahí Combatiendo a su pasión Y al cielo se ve su vida Y entre ángeles decir Estirar de salvación Estirar de salvación Estirar de salvación Adelante marchemos guerreros Y en combate debemos la voz Somos Cristo libera y al cielo Por su gloria, victoria nos dio 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 Por su gloria, victoria nos dio